Muy buenas gente, que tal como estáis? Estamos aquí en un nuevo video map por el canal S Como bien podéis ver en el titulo del video Hoy os voy a enseñar el nuevo objeto El nuevo gadget que en este caso van a tener Los operadores de R6 Pero antes de pasar con el gameplay Estaréis viendo ahora en pantalla Como este objeto puede tanto abrir Tanto las trampillas como abrir Paredes reforzadas, paredes sin reforzar Y quitar 5 de vida A cada personaje, lógicamente Cada blindaje más tocho que sea Blindaje 1, blindaje 2, blindaje 3 Creo que blindaje 1 te quitaban 5 de vida Blindaje 3 te quitaban 4 de vida Blindaje 2 te quitaban 4 de vida Y blindaje 3 te quitaban 3 de vida ¿Vale? Así que eso, espero que os mole muchísimo el video Ya sabéis que un like o una suscripción Como veis puede abrir tanto paredes reforzadas Paredes sin reforzar Se puede pasar totalmente con total facilidad Vais a ver un roseo que me marco con caramelo Con el nuevo objeto que está super top Y que lo tienen muchos operadores atacantes Así que yo con esto me despido Darle un fuerte me gusta Una pedazo de suscripción Dejadme en los comentarios ¿Qué pensáis? Y ahora sé que sí Nos vemos en el próximo video directo Este objeto va a cambiar El R6 y la forma de jugarse bastante La verdad, yo con esto me despido Un like, una suscripción Y nos vemos en el próximo video Disfrutad del gameplay Adiós Amigos, no sé para qué hago la introducción Soy un chico que literalmente No está atento a las cosas Chavales Hoy venimos a hablar un poquito Del nuevo objeto de Remus Como habéis visto al principio Bueno, al principio del video Habré enseñado Habré hablado un poquito también Sobre el nuevo objeto Sinceramente Y la verdad es que es un objeto Que como habéis visto en los clips Que he enseñado al principio del video Como digo Es un objeto que literalmente Está un poquito Que digamos top Un poquito op Que digamos, ¿no? Más que nada A ver Quiero Tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas Ya sabes que a mí De todo esto Todo lo nuevo que vaya viniendo De R6 y demás Me gusta hablarlo Y que sobre todo vosotros Me deis vuestro punto de vista Para saber qué pensáis También, ¿no? Y si pensáis O muy diferente A mí O muy parecido a mí ¿No? Lo que digo Así que comentadme en los comentarios Qué os parece el nuevo objeto Si os parece O estáis de acuerdo Mejor dicho Con lo que voy a decir A continuación Y sinceramente Metiéndonos un poquito más En materia Que ahora en ataque Iremos a probar El objeto y demás Es un objeto Que está muy bien Es un objeto El cual Sus cosas buenas Sobre todo Las cosas buenas Que tiene Es que por ejemplo Pues cuántas veces Nos ha pasado Que hemos jugado solo Q O incluso con amigos Que se ha despistado Por así decirlo El Breacher El Zerma O la Ivana O el Es Ahora que ha salido y demás Y Pues yo que sé Ya no teníamos Breacher Ya casi perdíamos El 70% De la ronda Literalmente Que estaba perdido No sé si voy a cargar La partida Pero bueno No he grabado La ronda anterior Ahí está Ha empezado Perfecto Cuántas veces Nos ha pasado eso Realmente Muchas Además Es que como digo Lo dicho Cuántas veces Nos ha pasado eso Literalmente Que ha muerto Un Zerma A principio de ronda Ha muerto Un S A principio de ronda Y nosotros Nos hemos quedado Con una cara Pues como digo Un poco Sorprendida Sobre todo Que digamos Pues la verdad Es que con este Con este nuevo objeto Que digamos Eso va a desaparecer Y eso es una cosa Muy buena Porque sobre todo Para jugar solo Q Y demás Tú puedes ir Por tu propia cuenta Por así decirlo Tú puedes jugar Más solo aún ¿Vale? Y como habéis visto Literalmente Que es súper eficaz Literal Que abre Una hatchet reforzada Abre una hatch Sin reforzar Abre un refuerzo Una pared reforzada Puede pasar por esa pared Abre muchas cosas Y te permite hacer muchas cosas Que por ejemplo Las tendrías que hacer Anteriormente Con un Ace Una Ivana O un Zerma Como digo Ahora no va a hacer falta eso Por así decirlo Ahora no va a pasar nada Si Zerma muere Ahora no va a pasar nada Si Ace Si Ace muere Pasa eso realmente ¿No? Y es eso Así que Centralmente por ese lado Viéndola así Me parece un objeto Muy pero que muy bueno Me parece Una cosa muy buena Que haya metido Ubisoft esto Pero la cosa es La cosa es Si Está todo perfecto Está todo muy bien Y después Está todo perfecto Está todo muy bien Pero ¿Qué sentido tiene Que tú metas este objeto Y literalmente En la temporada anterior Hayas sacado Vale Perdón No Me pensaba que estaba Sin balas Bro Me pensaba Me pensaba Que estaba Me pensaba Que estaba Sin balas Bro Como tiene 25 Mara mía Pero bueno Lo que os iba diciendo Realmente Hablando un poquito más ¿Para qué metes este objeto? Que como digo No lo tienen Pocos operadores Lo tienen La gran mayoría Y cuando te digo Que lo tienen La gran mayoría Finca Knock Fuce No sé Creo que también Lo tenía Finca No sé Lo tienen muchos personajes Habré puesto La lista O incluso al principio Del vídeo Lo habré comentado Y demás Pero como digo Es un objeto Que aparte Que tiene muchos personajes ¿Por qué? Entonces ¿Por qué? La pregunta es ¿Por qué sacas Un operator Que es un breacher Que lo que hace es Poder Pues lo que te digo Poder abrir una zona Con un breacher ¿Vale? Un breacher más en el juego Que está perfecto además ¿Por qué metes un nuevo breacher Y meses después Metes un nuevo objeto Que Se basa en más lo mismo Que sí Que solamente lo tiene Uno por jugador Es así Que solamente lo tiene Uno por jugador Totalmente de acuerdo Pero no tiene sentido Realmente No sé si Si estaréis muy De acuerdo Conmigo Pero yo me refiero A eso realmente Y es que Es eso Tío ¿Por qué sacas Este objeto Que como digo No lo tienen pocos Personajes en ataque Lo tienen la gran mayoría ¿Por qué sacas Este objeto Cuando ya Hace meses Ha sacado A un personaje Que Su habilidad Consiste en eso ¿Sabes? No sé Sinceramente no sé Pero como digo Hablando ya un poquito De De Eso es lo malo El objeto para mí ¿Vale? Para mí Este objeto No debería haber entrado En Remusage Y lo digo así No debería haber entrado En Remusage Porque literalmente ahora Es que vamos Nos van a abrir todo Todo lo que queramos Ahora va a morir Un Thermite ¿Vale? Va a morir un Thermite Y vamos a estar Mirando trampillas Todo el rato ¿Por qué? Porque está este objeto En el juego Y no digo que sea malo De hecho a mí me gusta Sobre todo como he comentado antes Para los jugadores Que jueguen solo cool Les va a venir muy bien Porque como habéis visto Al principio del vídeo Es un objeto Muy pero que muy Por así decirlo Tocho Muy eficaz ¿Vale? Es muy letal Por así decirlo Rompe absolutamente todo Y te hace la función Que te hace Zermite Te hace la función Que te hace Ivana Pero no tan A lo grande Por así Por así decirlo O sea Es más pequeñito ¿Sabes? Pero la verdad Es que es hecho Pienso yo así Yo mirándolo Por el juego De más ¿Vale? Estamos aquí No mata esta mierda ¿Vale? ¿Vale? ¡Vamos! Está muy bien Nada Es que buena Qué buena Hostia Hostia Se la guía Se la guía Esto por Dios Hostia de aquí El canto El primer bug De Steelweb ¿Sabes? Vale Pues eso No sé No sé Lo que están diciendo Sinceramente A ver Yo creo que ya va tocando Ver un poquito El objeto ¿No? Es la tercera Ronda Amigos No sé Sinceramente Pero a ver Necesito probar El nuevo objeto Por favor No sé Pero Muchos de vosotros Entenderé Yo me explico muy mal Realmente Pero a ver Poco a poco Lo voy solucionando Un poquito Pero realmente Es que Es eso Tío Es eso ¿Qué necesidad? La pregunta es ¿Qué necesidad Había De hacer esto? Tipo De hacer esto ¿Sabes? De No sé De Romper Por así Decirlo El meta De romper La función De los Bridgers Siempre hemos tenido A los Bridgers En un altar Literalmente Siempre hemos tenido A los Bridgers Hacer Might Siempre lo hemos tenido En lo más alto Y ahora va a estar En la mitad De la tabla O en lo más profundo Literalmente ¿Qué es eso? ¿Sabes? Porque ahora Como digo Va a estar El nuevo objeto Y literalmente No lo tienen Pocos personajes Lo tienen como Yo sé Me atrevería Es que ahora mismo No me acuerdo Porque estoy grabando esto Ya sabéis Tal Las partidas Y todo eso Pero No sé Me atrevería a decirte A ver Uno Dos Pongamos que Seis personajes Tienen este objeto Seis Me parece una locura Literalmente Sin más Yo que sé ¿Qué queréis que os diga? No sé La verdad es que Lo que te digo No sé ¿Sabes? La cosa es Ahora los Bridgers ¿Qué van a hacer? Ahora los Bridgers ¿Dónde van a estar? Porque literalmente Es lo que os digo No sé ¿Sabes? ¿Qué quieres que te diga? Pero XD ¿Sabes? No sé ¿Qué están diciendo por el chat? Yo me estoy liando aquí a hablar Y Y lo he dicho Sin más ¿Sabes? ¿Vale? Creo que iban a abrir la pared Lo voy a dejar Lo voy a dejar Porque Porque luego Yo que sé ¿Sabes? Es que no estoy mirando el chat No me estoy enterando Como estoy grabando Y a lo mejor Los chavales quieren probar algo Lo que sea ¿Sabes? Si tampoco es plan Pues de De matarlos O lo que sea ¿Sabes? No pasa nada Que aquí estamos Para probar También te digo Aquí estamos Pues lo he dicho Estamos Bikini Body Jagger Estamos gente muy top Por así decirlo Y sinceramente Pues es eso Tampoco es plan De ¿Sabes? De estar aquí De ver quién tiene la polla más grande ¿Sabes lo que te quiero decir? Sin más ¡Uf! La mamá Una bomba Vale No tiene nada que hacer realmente ¿No? Es el Vale Vale Está bien Buena 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 Vengo Vengo Nice Un poco más me mata Al montaña ¿Ya? Que buena Que buena Pues eso Realmente eso Chavales Sin más Yo que sé Eh Por favor Dime que cambiamos No cambiamos No me mate Por dios Por dios Y por la virgen Vale Vale Lo podría hacer Con el castle También te digo Hostia Pues está muy bien Caramelo Vale Vale Sí, sí, sí Que tienen Thatcher Que tienen Thatcher Perfecto 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 Me gusta Amigo Vamos para allá Vale Perfecto Mirad Mirad Atentos Así me gusta Mira 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 como abre Mira como abre Impresionante Bien Bien Perfecto Buena entrada Amigos Es que es impresionante Tío Literalmente Que es impresionante Bro Es impresionante Amigos Toma Buena ¿Qué hacía eso por ahí? Lava Nice Amigos Nice Pues habéis visto Como se entra ahí Como se mata a todo el mundo Somos parísimos Es impresionante No, en serio Es una locura Este nuevo objeto Es una locura Este nuevo objeto Va a cambiar muchísimo Y sinceramente Pues Que quieres que te diga Va a ser impresionante También te digo Va a ser Una maldita locura Tío Una maldita locura Vamos a llevar a Note En este caso Pues vamos a subir para el bar Hostia Claro Aquí no podemos poner el objeto ¿No? Vale Ahí no podemos poner el objeto Vale Pues me voy a subir para arriba Yo creo Bueno Bueno amigos Voy a poner aquí La estación Me apetece Yo que sea Que cabrón El cabrón Va Pues me parece impresionante Tío El objeto ¿Qué quieres que te diga? No sé Sabes Me parece la hostia Tío Un poco up También te digo Sí que es cierto que está Pero Lo que hay No hay más Te lo compro Te lo compro Así que Nada amigos Ya sabéis Un like Una suscripción Se agradece Muchas gracias Por estar Un día más Creo que Ya acaba la partida Yo creo que sí 5 o 3 Yo creo que sí Ah pues no No acaba la partida Pues aquí Vamos a acabar el gameplay Un placer Yo voy a seguir jugando Nada Yo con esto me despido Un placer Como siempre Gracias por tanto apoyo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós